que ha realizado la ONU sobre el porcentaje de la cantidad de adolescentes que han terminado sus estudios secundarios. En lo que tiene que ver con números, hay que decir que menos de la mitad de estos adolescentes pudo concluir con sus estudios, mientras que si ponemos el foco en Argentina, la cifra alcanza el 60% de adolescentes que pudieron finalizarlos. Es un poco más optimista en ese sentido para nuestro país. La Organización de Naciones Unidas tomó 209 países y allí en más de la mitad no llegó al 50% el número de jóvenes que concluyeron sus estudios secundarios, pero como marcábamos, Argentina muestra una suma un tanto más positiva y alcanza el 60%. El estudio comprende los años 2010 a 2015, de donde se han desprendido, como decíamos, estos números, estos porcentajes que, como decimos, a nivel mundial tienen a menos del 50% con el objetivo alcanzado de poder concluir sus estudios. Según lo que decían las fuentes oficiales, no estaría bien en caerle a la actividad y a la actuación de los docentes, porque se habla por ahí del ausentismo, de la falta de presencia a sus puestos de trabajo. Bueno, se debe más, según lo que decían justamente, la gente que elaboró el informe, a un incumplimiento de los alumnos que a una falta de los docentes. Claro, los datos fueron expuestos por teleconferencia. Y, por ejemplo, para de alguna manera graficar esto que mencionás sobre por qué es que se puede encontrar un motivo así al corto plazo que hay un número importante de personas que no terminaron las secundarias. En cuanto a los días de clases, por ejemplo, se toma el caso de Senegal, en donde 12 de cada 80 días de ausencia de los docentes se debió al incumplimiento de sus obligaciones. El resto tiene que ver con factores sociales y con otros elementos que tienen injerencia en este número. Si hablamos de números positivos, solamente 14 países de estos 209 en cuestión pudieron terminar en un 90% los estudios secundarios y también se plantea la posibilidad o el deseo, en realidad, de que haya un primer año de educación gratuita en todos los países del mundo, algo que obviamente hoy está muy lejos de ser posible. En ese sentido, menos de un 20% de los países garantiza en sus legislaciones 12 años de enseñanza obligatoria y gratuita cuando hay todavía en el mundo 264 millones de niños y adolescentes sin escolarizar y unos 100 millones de jóvenes totalmente analfabetos.